Otro indicador que es nuevo, no sé si ya lo tengan, lo acaban de emitir, es este indicador que se llama Tricks Condition High Time Frames, es decir, condiciones del Tricks en Time Frames superiores al que estamos nosotros en pantalla. Entonces la diferencia de este con el Multi Time Frames de la parte de abajo que ya vimos es que en este renglón específicamente nos va a mostrar si en el gráfico de 15 minutos ya hubo un cruce, un cruce de Tricks rápido con Tricks lento. Entonces es muy importante saber este dato de inmediato al querer hacer una operación porque si en 15 minutos se dio un cruce y en 5 minutos se está confirmando ese cruce con todas las características de las reglas de la operación de la THV, bueno, pues es un excelente momento para tomar una operación. Entonces la diferencia de este indicador es que nos dice si ya hubo un Tricks, un Tricks Cross, pero en gráficos de 15 minutos. Ustedes pueden poner cualquier temporalidad que quieran, nada más es cosa de irse a la configuración. Yo estoy manejando 15 minutos y estoy manejando un minuto, pues nada más como respaldo que es lo que envuelve a mi gráfico de 5 minutos, ¿no? Un minuto por abajo y 15 por arriba. Entonces este es un indicador que para mí es oro molido porque me dice en el momento en que voy a tomar una decisión de entrada, cómo se encuentra el Tricks de 15 minutos. Este podemos ver de este lado que está el panel de información, no es otra cosa más que el Spread, el Broker, cuántos Pips se encuentra el precio de la apertura del día, el alto y el mínimo cuántos Pips mide, el promedio diario que se mueve el par en los últimos días y es un punto muy importante, el Stop Loss que voy a tomar en ese momento que haga la operación. El dato que me está indicando aquí es una aproximación muy segura para poder estar calculando mi Stop Loss. Obviamente yo lo voy a ajustar a lo que es el Spread y a lo que es el mínimo o el máximo próximo a mi entrada, ¿no? Pero más o menos me da una idea muy, muy clara y muy concisa de lo que puede ser mi Stop Loss. Otro indicador que es importantísimo es este, es el panel de los anuncios fundamentales. ¿Por qué es importante? Bueno, los anuncios fundamentales los podemos ver en páginas de Internet, en muchísimos brokers y entes que se dedican a esto. Pero aquí es muy importante, ¿por qué? Porque más que el anuncio fundamental, bueno, el anuncio fundamental es lo importante, pero sobre eso aquí tenemos una alarma que como ven está activada y que me va a estar avisando 10 minutos antes y después me va a avisar 3 minutos antes a que se dé el anuncio fundamental. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces estamos operando 4, 5, no sé, los pares que quieran y estamos intercambiando pantallas y muchas veces se nos va la onda y se nos olvida que se aproxima un anuncio fundamental. ¿Por qué? Porque están nosotros tratando de encontrar una entrada y resulta ser que entramos y no nos acordamos que hubo un anuncio fundamental y que se va a dar en 2 minutos, 3 minutos y nos puede tomar por sorpresa ese anuncio fundamental. Sin embargo, con este indicador nos salen alarmas que nos indican claramente que se va a dar un anuncio. Entonces nosotros podemos reaccionar en ese momento y ver y replantear si estábamos haciendo una operación. Para mí ya me ha pasado, ¿no? Yo ya estaba a punto de entrar bajo las reglas de la estrategia y resulta ser que faltaban 2 minutos, 3 minutos para el anuncio fundamental. Obviamente me detenía y era lo que en su momento me podía haber salvado el pellejo. Entonces es un indicador que no puede faltar en esta operación, en esta estrategia. Por último, tenemos la nube que es básica. Tenemos el coral que ya sabemos para qué sirve. Esta línea azul es el T3 que es una línea que nos va a indicar si tenemos que salir de una forma prematura o moderada o cautelosa. Y si aguantamos más, pues nos esperamos hasta que el precio cruce la nube o que cambie de color el trick rápido. Pero antes que eso está esta línea T3 que es algo así como que un seguro de poder salir antes de que pase cualquier cosa en nuestra contra. Mientras el precio no corte esta línea que es el primer nivel, por decirlo así, pues podemos estar muy seguros de que la venta o la compra puede seguir sin ningún problema. Cuando la cruza y la vela cierran por arriba o por abajo de esta línea, pues ya tenemos que empezar a tomar previsiones de una posible salida o ver qué se va a hacer porque ya estamos un poquito en peligro. Otro indicador importantísimo es el Daily Pivot Points. Este es un indicador que es ahora sí que de vida o muerte. ¿Por qué? Porque son niveles que manejan todos los operadores de piso y son muy respetados, muy, muy, muy respetados por todos los operadores, la gran mayoría de los operadores en las operaciones diarias. Ustedes pueden ver aquí cómo el precio rebota en el Pivot Point, Pivot Point Central. Después lo rompe. Viene a probar la línea MS1. Fíjense cómo la rompe. Hago la prueba. Y se va hasta el soporte 1. Después ahí vuelve a rebotar. Rebota en el MS1. Y se va a buscar el nivel del bajo. Ese es otro indicador. Bueno, ese es parte del Pivot Point, pero es una incorporación nueva en la versión 4. Ese es el Yesterday Low. O sea, es el bajo del día de ayer. Que obviamente es un nivel muy importante para nosotros en el día que estamos operando. Entonces, como pueden ver, el mercado baja hasta aquí. Casi lo toca. Y de ahí se rebota. Se rebota y otra vez vuelve a buscar niveles hacia arriba. Entonces, ese es un nivel, ese es un indicador muy importante que se debe configurar. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Miren, este es el indicador de Pivot Points. Aquí lo que tenemos que configurar es lo siguiente. Aquí, como pueden ver, dice Hours Server Time Frame from GMT. O sea, esto se refiere a que nuestra plataforma, en este caso yo estoy operando con FXDD y tengo GMT más 3. Entonces, por lo tanto, como lo que son los Pivot Points se rigen bajo el horario GMT, tenemos que agregarle aquí las 3 horas adicionales que nuestro broker o nuestra plataforma de análisis tiene con respecto al horario GMT. Si estamos en GMT normal, pues le dejamos en 0. Si estamos más 1, pues 1 y así sucesivamente. Otra configuración importante que tienen que mover aquí es el tipo de Fivot Points, de puntos pivote. Se maneja el Fibonacci puntos pivote y los puntos pivote diarios. En mi caso yo manejo los Daily Pivot Points. ¿Por qué? Porque son los más comúnmente usados, los más comúnmente conocidos. Y los Fibonacci Pivot Points, pues ya fue una derivación por lo que fue todo el estudio este que ha hecho Fibonacci. Entonces lo agregan para ponerle niveles que tengan que ver con los números progresivos de Fibonacci. Yo en lo que es a mi particularidad de operación, yo uso el 1 se refiere a los Daily Pivot Points. Y el número 2, si ustedes le ponen aquí número 2, estaríamos indicándole a la máquina que nos ponga, que nos configure los Fibonacci Pivot Points. Entonces, a ustedes deciden qué tipo de Fibonacci Pivot Points quieren usar. Yo en mi caso uso los Daily Fibonacci Pivot Points. Entonces yo creo que en general podemos decir que este es el CERAP básico, principal, de lo que es la estrategia THV. En el próximo video veremos cómo podemos estar tomando operaciones con respecto al apoyo y al auxilio de todos estos indicadores que son muy padres. Y ya lo estaremos viendo próximamente. Bueno, me despido. Humberto Fernández, Factor X. Espero haber sido claro y cualquier duda, ahí estamos en el foro. Gracias.